Oigan, a ver, pregunta. A ver, dinos. ¿Quién era fan de Chiquilladas? ¿Sí? Bueno, no falló, no. Lo veíamos, ¿no? Yo trabajaba ahí con ellos. Ay, claro, tú estabas ahí de chico. Al lado, al lado. Entonces me agarraba yo al Carlitos Pején. Al Chiquidrácula. Y al Pierre Angelo, que me llegaban a fregar, yo era reportero ahí de esa empresa, me llegaban a fregar, entonces los agarraba yo a Cocos. Sí, sí, ibas al set, ibas al foro, ya conté a ellos. Y Pierre Angelo estaba así peludo como tú. Ándale. Desde niño, peludo, peludo. Entonces le jalaba yo los pedos a Pierre Angelo. Uy, me duele mucho, Gustavo, pobre Pierre. Pierre Angelo. Oigan, pues déjame decirles que a Ginny Hoffman le gustaría mostrar los secretos detrás del popular programa, pero no sabemos si acaso incluya un lado oscuro como explotación infantil. Ay, mocos. A principios de los años 80 se estrenó Chiquilladas, uno de los programas televisivos más exitosos de la época hecho por niños, haciendo parodias de distintos programas de la pantalla chica. ¿Cómo estarán descasos de agua que los timbres postales los mandan con alfileres? La emisión tuvo tanto éxito que fue transmitido por siete años, dejando una gran escuela entre los actores como Alex Intec, Lucero, Anaí, Carlos Espejel, Ginny Hoffman, entre muchos otros. Después de casi 30 años, Hoffman confesó si podría haber una reunión del elenco. A mí me encantaría, ¿sabes qué?, que se hiciera como un programa, un programa especial, algo recordando esa época y ver ahora lo que hacemos o cómo estamos, ¿no? Y hacer un poquito como alguna parodia de lo que hay ahorita, ¿no?, actualizarlo. Pero yo no vi que le diera nada. Es que mi perro sabe leer, pero no se ve hablar, chato. En dicho documental, le gustaría que también se mostrara cómo es que vivieron esta gran época de su vida. Para nosotros fue una niñez, que te hablo por mí, para mí fue una niñez maravillosa. Muchas veces me dicen, es que pierdes muchas cosas de niño, ¿no? Yo no me imagino otra niñez si no es así, como la empecé, ¿no? En una carrera artística que amo y amé desde siempre. Sería padre ver cómo nos dejaban ser niños. O sea, se respetaba mucho la idea de ser niños. No éramos adultitos, ¿no? O sea, niños hablando como adultos, sino que éramos chiquitos, trabajando niños para niños. Bueno, pues ahora vamos con Bolita Llana, con muchas palabras, en pocas notitas. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Revelos y durante esos años de éxito, fueron explotados por los productores, como lo han revelado compañeros de otros programas y agrupaciones, como Lolita Cortés y Yolanda Ventura. Fíjate que nosotros como niños, obviamente, pues no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Esas cosas las manejaban los papás como adultos. Entonces, ellos son los que organizaban, los que... Pero siempre cuidando mucho que no se... Se fuera a descuidar las cosas que teníamos que hacer. Por ejemplo, como niños, ir a la escuela, tener nuestros tiempos para descansar y todo. Sí hubo mucho cuidado con chiquillada. Incluso Carlos Espejel dice, cuando mis papás me explotaban, pero dice de alguna manera bromeando. Pero entre broma y broma, la verdad se asoma. Lo que tengo que recordar es que había dos mamás muy presentes. La de Carlitos Espejel, doña Yolanda, que es una cosita así, chiquitita. Y Delia Jaimes, la mamá de Ivona Ivette. Estaba ahí, inamovible, no se movía de ahí. Y ¿sabes quién? Doña Lucero de León estaba ahí. Yo no me acuerdo, de Lucero no la tengo muy presente. Y también estaba Marichelo, la mamá de Marichelo y Anaí. Ay, no, qué belleza. Que incluso ella tuvo una relación sentimental con el pollo. ¿Quién? Marichelo. El pollo, era el director. Ah, el director. El director. Al pollo lo vimos ahora en Rusia, que anda por ahí produciendo Rusia, sigue trabajando. Lo que quiero decir también es, qué chistosas eran, pero los guiones, los escritos, eran muy buenos. Del pollo. Eran muy buenos. Y no tenía, ¿no?, que recurrir ni a albures ni a cosas. Claro. Era todo tan inocente, pero qué talento de todos ellos. Y muchos de esas estrellas que participaron en este programa, hoy por hoy, pues siguen vigentes. Por ejemplo, Lucero, que es una gran estrella de Latinoamérica. Carlos Espejel sigue trabajando. Pero Año sigue haciendo comedia. Alex Sintec. Bueno, realmente. Estaba también este Calimba, ¿no? Calimba. Ahí estamos viendo a Marichelo. No, es que no era Calimba, era Rolando. Era otro negrito. Rolando, Rolando. Claro. Era Rolando, Rolando. Ahí está, ahí está. Ese no es Calimba. Jimmy Hoffman también. Ahí está el Xintec. La vimos. ¿Qué tal? Pues bueno, ahí lo estamos viendo. Oye, Sintec que no le gusta mucho, que le recuerden que fue, que estuvo en Chiquillas haciendo... ¿Por qué? Creo, dice, yo le he preguntado. Es Anaí, ¿verdad? Es Anaí. Ay, qué belleza. Anaí, ¿cómo ha trabajado la mujer? Anaí era una belleza que decía, ¿qué pasa, qué pasa? Ah, cierto. Realmente son programas de oro. Realmente así lo podamos llamar como programas de oro. Y Pituki, Petaka, una de ellas, ¿no es policía ahora? Ay, Dios. Ay, hay que ir a hacer un reportaje, por favor. Petaka, esa es la policía. Y imagínate que se levantó una infracción con... Soy Petaka, su sorda. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por no verificar. Oye, Isaac, había un maguito maravilloso que era... Roddy. El maguito Roddy. Chimpumpan, tortillas, papas. El maguito Roddy. ¡Qué belleza de capítulos, eh! Me los volví a aventar, ¿eh? De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.